Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su noticiario El Portal. Mi nombre es Alora Olvera y el día de hoy les tengo preparadas las noticias de este día lunes 25 de enero. Así que comenzamos. Hoy se inscribió como precandidato a la gobernatura de dos años el senador con licencia Héctor Yunes Landa, el cual dijo que exigirá justicia. Vamos a hacer justicia, vamos a limpiar las calles y vamos a limpiar la casa, hay mucho por hacer, no hay tiempo que perder, estoy listo. Aseguró que cambiará Veracruz para que tenga ritmo y recupere su color y aseguró que no volteará la mirada al dolor de las personas ni se conformará con la realidad que se vive. No negaré la realidad, sea buena o sea mala, seré lo que siempre he sido, un veracruzano crítico, un veracruzano libre. Se reporta la volcadura de un remolque en la autopista Veracruz Cardel sin que se reporten personas lesionadas. El remolque transportaba abono por lo que ya ha comenzado a retirarse. Cabe señalar que el percance se dio sobre la orilla de la carretera por lo que el tráfico se encuentra con normalidad. Al lugar de los hechos llegaron elementos de la policía federal para tomar fe de los hechos y coordinar la vialidad. El resultado que todos los veracruzanos queremos aún no se ha cumplido, pero estamos trabajando en ello, reconoció el gobernador Javier Duarte al referirse al caso de la desaparición forzada de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca. En un mensaje a medios realizado la mañana de este lunes desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que hay avances en las investigaciones de dicho caso y enumeró las detenciones de siete elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ante lo cual se comprometió a desplegar todo el recurso humano y material disponible de su administración. Dos elementos del cuerpo de bomberos municipales han resultado afectados por la inhalación del humo al combatir el incendio del basurero de Veracruz, informó el comandante Jesús Adolfo Sugasti. Informó que hasta lunes los bomberos continúan en el basurero municipal de Veracruz para inyectar agua en los puntos de riesgo. Estudiantes que negaron mencionar su institución educativa convocaron a la sociedad civil para participar en una marcha pacífica en el puerto de Veracruz para exhibir el clima de inseguridad que se vive en el estado. Uno de los manifestantes, que se identificó como César Velásquez, expresó que el próximo 2 de febrero marcharán en la zona costera en el perludio de un carnaval. A pesar de que hay a nivel nacional un repunte en el número de robos de identidad en Veracruz, no hay denuncias por este delito, lamentó la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Georgie García Álvarez, en entrevista durante la conmemoración del Día de Protección de Datos Personales. Lamentó que los ciudadanos no acudan a denunciar el uso indebido de sus datos personales y que en algunos casos terminan por ser robo de identidad. El Fondo Mundial para la Naturaleza alzó la voz a favor de los manglares del malecón Tajamar al pedir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales detenga definitivamente la destrucción de este ecosistema en Cancún, Quintana Roo. La agrupación ambientalista se pronunció porque la Semarnat, conforme un grupo de expertos que analice la situación y provee recomendaciones específicas sobre este y otro tipo de proyectos que afecten los manglares en México. Las plazas de 10.533 trabajadores que serán despedidos en Petróleos Mexicanos se cancelarán de manera definitiva. El recorte del personal es con el propósito de alinear la estructura organizacional y ocupacional de la empresa petrolera. Así lo da a conocer la jornada. En base a un oficio fechado el 19 de enero de este año que firmó el director general de Pemex, Emilio Lozalla Austin y que tiene como destinatario al subdirector de presupuesto de la petrolera, Mario Gobea Soria, el cual indica que el despido tiene vigencia a partir del 16 de diciembre del 2015. Estas fueron nuestras noticias de este día. No olviden también visitar nuestras redes sociales y también nuestra página elportal.mx. Mi nombre es Alora Alvera y nos vemos hasta la próxima.